Hubo un tiempo en el que las comunidades de otros juegos se reían de Call of Duty por ser demasiado espectacular, ya saben, por las explosiones, la exageración y todo lo demás. Fue como si nos volviéramos el meme de otras comunidades porque nuestros juegos parecían películas de Michael Bay, pero viéndolo en retrospectiva, podemos entender que en estos momentos, la saga seguía siendo seria y lo que hacía, lo hacía bastante bien. Da igual en qué punto de la historia nos encontremos, las campañas no pretendían ser realistas, para nada, todo lo contrario diría yo, pero sí se centraban en una cosa, en tener significado. Cada Call of Duty durante esta época tenía algo para decir, tenía un tema especial, un personaje, una trama, algo rescatable que hacía que sintiéramos que no estábamos jugando un shooter genérico. Y lo mejor de todo, es cuando pasabas al multijugador, y todo se sentía a corte, en sintonía. Los juegos clásicos destacan mucho porque su multijugador es básicamente una extensión de la campaña, tomando lugar en conflictos que probablemente no vimos pero que pudieron ocurrir en la historia, con escenarios verosímiles, bien trabajados y sobre todo, y el tema central de este video, con skins de personaje bien hechas. En esa época sentías que cualquier partida era el enfrentamiento entre dos bandos que luchaban a muerte, y sabías por qué luchaban, porque la campaña se encargó de explicarlo. Y a sabiendas de que esto no es más que una excusa para ponernos a pegar tiros contra otros 9 u 11 jugadores, y de que probablemente esto es algo sin importancia y que a nadie le importe en realidad, las skins de Call of Duty se han vuelto curiosas. En los tiempos primigenios de Call of Duty, cuando todo comenzó, estaremos de acuerdo en que teníamos un escenario súper básico, el núcleo más puro de Call of Duty, y creo que el multijugador representaba exactamente esta idea. Tenemos mapas multijugador tremendamente simples, poco más que escenarios de la campaña reciclados o levemente modificados para que las partidas fluyeran y se desarrollaran de la mejor manera. Esto ayudaba mucho con la inmersión, ya que como dije, era una extensión de la campaña, solo que más arcade, y eso se cimentaba principalmente en el apartado estético de las armas y de los personajes. Como salta a la vista, todos son diseños sumamente simples, son exactos los de la campaña, tanto en armas como en soldados, son simples, claramente distinguibles. Como toda la vida en Call of Duty, tenemos dos bandos, cuáles serán depende lógicamente de la localización en la que se ubica el mapa, y en realidad no hay mucho más, poco podemos destacar de los primeros tres juegos de la saga. Son verdaderos clásicos, simples en el buen sentido de la palabra, se mantienen sencillos y cumplen perfectamente su objetivo, ya que tenemos la inmersión suficiente como para saber que seguimos en un juego digno de respeto. Piensen que por esta época ni siquiera teníamos skins de armas todavía, camuflajes, por lo que la seriedad era máxima, pero seguía siendo la experiencia Call of Duty de toda la vida. En los siguientes Call of Duty tenemos una evolución de esto, cambiando cosas muy mínimas. Modern Warfare nos trajo los tiempos modernos, por lo que el juego tenía que adaptarse. Call of Duty pasó de una sencillez y pragmatismo máximos a darnos una experiencia mucho más compleja. El cambio de era fue una sacudida brusca para muchos, que no recibieron del todo bien estos cambios, pero fueron entregados de manera tan sublime que todos terminamos adorándolos. La inclusión de un catálogo de armas completamente nuevo, conflictos a escala distinta, pero que no desentonaban de lo que habíamos visto. Un tratamiento de la guerra diferente desde otra perspectiva, una nueva manera de contar historias. Todo fue una acumulación de buenas ideas bien ejecutadas que terminaron en el Call of Duty más importante de todos los tiempos, que como no podía ser de otra forma, en el tema de las skins también lo hizo todo bien. El multijugador seguía siendo igual de inmersivo, con un asterisco claramente, y los mapas seguían siendo perfectos, ya fueran escenarios de la campaña o mapas completamente nuevos, todos tenían una sinergia especial. El estilo artístico, los assets, la ambientación, todo contribuye a crear la atmósfera del juego, que como corresponde, se iba haciendo más y más grande. Si hablamos directamente de las skins, estas también evolucionaron como es lógico, pero mantenían las mismas bases. Todo es sacado de la campaña, cada soldado, para cada tipo de situación, cada tipo de arma por bando tiene su propia skin diferente. Es genial porque da la sensación de que cada quien tiene un rol específico dentro del equipo. Lo más impresionante para mí es el nivel de detalle tan absurdo, que le ponen a algo meramente superficial, que en primer lugar el jugador va a ver muy poco. Creo que en este juego, las únicas situaciones en las que veremos nuestra skin, es durante unos segundos cuando nos matan, poco más. Pero aún así, está muy bien trabajado. Cada bando tiene los suyos, son perfectamente distinguibles los unos de los otros. Y que sean como son, no hacen más que cimentar la idea de que estamos viendo algo que pudo ocurrir perfectamente en la campaña. Son skins serias, que ninguna en especial destaca, pero que todos estaremos de acuerdo en que cumplen su función y están muy bien hechas. Y en cuanto a World at War, la verdad es que poco más puedo mencionar. No porque no haya nada destacable, sino porque sería redundar en lo que ya dije. Para este juego se elevó el nivel de detalle considerablemente, y nos dieron un elenco variopinto en el que cada quien cumple un rol específico, y nos deja con unos visuales memorables en un juego igual de memorable. Y en Warfare 2 tenemos más de lo mismo. Gran atención al detalle, una buena separación entre bandos, lógicamente habrá unas mejores que otras, aunque eso va en gustos de cada quien. A mí me parece que el diseño de los rusos tiene que ser el mejor de todos. Por favor, esos trajes, esos colores, las máscaras, me fascina. Eso teniendo en cuenta que cometieron el crimen de guerra de no meter a la Shadow Company como bando. Me parece terrible, ya que sin dudas, de todas las skins que hemos visto hasta la fecha, y el nuevo Modern Warfare 2 lo confirmó, son lo mejor que le pudo haber pasado a la saga en cuanto a visuales. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora quiero detenerme en algo muy importante, y es que con la llegada de Black Ops 1, tuvimos la primera revolución en cuanto a skins de toda la saga. Este juego, con toda su temática e innovación, nos trajo el primer sistema de personalización de la saga Call of Duty. Un sistema en el que por medio de la moneda del juego, que se conseguía en el propio juego, podíamos comprar todo lo que quisiéramos. Y cuando digo todo, hablo de todo exceptuando las armas. Los camuflajes, los accesorios, las arrachas de bajas, emblemas, el propio editor de emblemas, de todo. Y claro, para empezar, las skins de base son geniales, están muy bien, dependiendo del bando hay personajes grandiosos. Seguimos con la distinción entre armas que usan los soldados, se sigue por la misma línea, pero si vamos a la parte de personalización, tenemos una auténtica explosión. Es verdad que no podemos personalizar como tal nuestro vestuario, por ese lado seguimos igual de capados. Aunque como dije, no es malo. Las innovaciones aquí son las pinturas faciales, ya que tenemos un montón, que nos permiten personalizarnos de la manera que queramos, que más nos guste. Es una tontería total, la verdad, porque casi nunca nos veremos, pero es grandioso que nos dejen usar estas cosas. Y más cuando entiendes dónde va a terminar esta pintura. Como dije, es algo insignificante, como detalle está muy bien, y es el primer paso hacia algo más grande. Si no somos francos, Modern Warfare 3 y Black Ops 2 pasaron sin pena ni gloria en este tema. Volvieron a lo clásico, a la fórmula que tuvimos hasta Warfare 2. Y la verdad es que eso no tendría nada de malo en una situación normal. Tenemos skins de verdadera calidad, especialmente en Black Ops 2 me parecen espectaculares. Tienen un gran diseño, siguen por la misma línea de calidad, conexión con la campaña, la ambientación, da la nota perfectamente y sigue con ese estándar de calidad. Pero, ya que Black Ops 1 nos había mostrado que un sistema de personalización del personaje, al menos con cosas mínimas, pero existente dentro de un Call of Duty, era posible, no nos queda más que lamentarnos que se haya desaprovechado el gran potencial que tenían estos dos juegos para entregar algo decente en ese sentido. Aunque ya digo yo que no hacía falta. Eso es lo que pudo estar y si hubiera estado, hubiera estado muy bien. Ahora, toca hablar de Call of Duty Ghost. Y aquí ya podemos decir que se desmadró el tema completamente. Tuvimos un nivel de personalización bestial en comparación con lo que habíamos visto antes, ofreciéndonos la posibilidad de cambiar el género de nuestro personaje, su apariencia, tono de piel, no a gusto, eso es verdad, todo tenía que ser dentro de ciertos moldes predefinidos, pero es igual, es un buen nivel de personalización. Podemos cambiar lo que se usa en la cabeza a gusto, su traje, los parches que tienen ciertas partes del uniforme y demás. Y claro, lo mejor de todo, es la posibilidad de usar apariencias especiales, como por ejemplo, personajes míticos de la saga, como Soap, Price, Makarov, Rork, los Ghost, tenemos de todo y para todos los gustos. De verdad que es un paso hacia adelante, porque para este juego, se entendió algo que, quizás nos genere problemas más adelante, pero que para esta época era sano. Y es que cuando salió el juego, todos esperábamos ver un Modern Warfare 4 o algo del estilo, y que se perdieran los personajes clásicos y épicos, de esa gran historia que vivimos, era una lástima. Por eso, durante el año de vida del juego, sacaron estas skins legendarias, a manera de tributo a lo clásico. Evidentemente lo hicieron para vender nostalgia, pero era muy bonito. Mira que se privaron de sacar skins como las de Ghost, o el General Shepard, que francamente, hubieran sido asombrosas, pero la idea de meter algo, que no desentonara mucho, y tampoco saturar el juego de puras skins clásicas, para darle también su espacio al resto de contenido, me parece un mérito tremendo. Después de esa primera probada, que tuvimos de un buen sistema de personalización en COD, llegó Advanced Warfare. Este juego no solo llegó a revolucionar la saga, innovando con la llegada de la movilidad avanzada, sino que es el Call of Duty, que ahora sí, de manera oficial y en condiciones, instauró la personalización total, dentro de los multijugadores de Call of Duty. Vino ahora sí con todo, estamos hablando de un nivel absurdo. Podemos elegir nuevamente el género de nuestro personaje, y basados en según qué personajes, podemos tener de todo. El casco del personaje, los lentes o los goggles que usa, el abrigo que usa, la camiseta, chaqueta, la armadura que usamos, los guantes, que será lo único que veamos durante la partida constantemente, los pantalones, incluso nuestras rodilleras y protectores de canillas, podemos cambiar, las botas por supuesto, y evidentemente el exo. También podremos personalizarlo. Estamos hablando de que, exceptuando la cara de nuestro personaje, podemos personalizarlo absolutamente todo a placer, dentro de un límite razonable de aspectos que fueron introduciendo a lo largo del año. Y bueno, sí, quizás para este punto, empieza la debacle de las skins, ya que se estaban volviendo exageradas, a decir verdad. Cada vez tenían que ser más llamativas, todo lo contrario a la línea sobria que habíamos tenido hasta ahora. Me parece que estas skins están ya en otro nivel, pero, personalmente, y aquí influye mucho mi opinión y mi propia subjetividad, creo que las skins de Advanced Warfare, todavía no traspasaron la línea. No son lo suficientemente exageradas, como para considerarlas estúpidas. Mantienen cierta línea, en general no son más que recolores de skins de la campaña y aprovechan la forma de, según qué diseño, para hacer algo interesante. Y lo que más podríamos decir exagerado, no es tan malo. El payaso me parece una skin legendaria, lo mismo con el luchador, el kraken, el médico de la peste negra. Me parece que, si bien son skins que se cargan absolutamente, el concepto que habíamos mencionado de credibilidad, legitimidad y sintonía entre la campaña y el multijugador, aportan mucho a la estética de un modo que, de por sí, desde los camuflajes y los mapas, ya no se tomaba tan en serio como los otros. Este no es momento para discutir en qué momento Call of Duty dejó de ser una saga seria, ¿saben? Eso lo hablaremos en otro video. Así que, considerando solo el tema de las skins, sin dudas aquí comienza algo nuevo. No diré que mejor o peor, pero sin dudas es diferente. En Black Ops 3 encontramos algo sumamente curioso, y es que el sistema de personalización, para mí, sufrió un retroceso. Es verdad que introdujeron los gestos, que pues, ahí están. Pero en materia de skins, nos vimos muy capados. Mucho más si lo vemos al lado de Advance Warfare. En este juego solo nos dejan cambiar el casco de nuestro personaje y su traje, para así crear conjuntos de manera mucho más armoniosa. Lo malo es que, como dije, se le quita mucha libertad al jugador de usar su skin como quiera, de expresarse por medio de ella. Lo bueno de estas es que, no sé si soy yo, pero las veo mucho más sobrias, mucho más serias. Es verdad que hay colores, muchos colores, pero no es tan exagerado como si las fueron algunas en Advance Warfare, y eso quieras que no, ayuda mucho a la inmersión, sacrificando espectáculo. También cabe destacar que cada especialista tenía skins exclusivas de su personaje, aunque todos compartían un núcleo central de skins, lo cual no me parece mal. A cada uno le queda bien a su manera, cada uno tiene un elemento distintivo. Repito, no me parece nada mal. Es más, yo diría que recuperó algo de legitimidad, pero sacrificó mucho en personalización, y más en un juego como Call of Duty Black Ops 3, que no tiene necesariamente el tono más serio del azar. Y en Infinite Warfare es más de lo mismo. Nuevamente podemos personalizar exclusivamente casco, gestos y traje. Y dependiendo de nuestro especialista, tendremos unas opciones u otras. Cada quien tiene sus destacados, cada quien tiene sus buenas versiones y otras malas, pero seguimos en la tónica de no tener ninguna locura. Son en realidad mucho más apagados de lo que fueron en los dos juegos anteriores. Es como si hubieran querido corregir la exageración de Advance Warfare, y nos dieron juegos dignos, sobre todo de Infinite Warfare, que se entiende como una obra más seria, y el multijugador trabaja como tal. Aunque ya me dirás tú cuánto ayudan los gestos a desarrollar esto, y te respondo yo, nada. Pero eso no quiere decir que no hayan dado algo digno. Es verdad que los colores destacan mucho y no pegan para nada con la estética del juego, pero tampoco podemos decir que esté mal. Todos sabemos del estrepitoso fracaso que fue Infinite Warfare. Todo el mundo se quejó de que Call of Duty se estaba alejando demasiado de lo que supuestamente la saga debía ser, por lo que consideraron que una vuelta a los orígenes sería lo mejor, y qué mejor que un juego de Segunda Guerra Mundial. La verdad es que los juegos de Segunda Guerra a mí me parecen limitados, y más viendo las posibilidades que tenían los Call of Duty futuristas. No sé, llámame raro, pero un juego del pasado no me parece lo más llamativo. Pero a pesar de esto, sí que me parece muy interesante en el contexto de las skins revisitar un juego de este estilo, ya que los juegos anteriores de la saga que se situaran en este momento de la historia, directamente se privaron de tener cualquier arrastro de sistema de personalización. Y tengo que decir que a mí me encanta el sistema que tiene este juego. Las skins me parecen espectaculares. Se tomaron muy en serio lo de volver a los orígenes, porque todo es demasiado realista. Todos son vestimentas que, mal que bien, podrían estar en un campo de batalla, o que al menos no se salen tanto, o no están muy lejos de lo que es el imaginario colectivo de la Segunda Guerra Mundial. Son skins legítimas. Lógicamente nos encontramos con cosas que no tienen sentido, y claramente hay un montón de imprecisión histórica, pero el hecho de que no haya demasiados colores brillantes, personalmente me parece una maravilla. Que el juego mantenga una paleta de colores apagada en comparación con los juegos de la saga anteriores, lo dota de una identidad grandiosa, lo hace único, y se ve reforzada por aspectos de personaje que nos dan un buen nivel de personalización y cierta credibilidad. Además de que el Grim Reaper es maravilloso. En serio que se nota un trabajo serio aquí por parte de Sledgehammer Games, que quiso tomarse en serio Call of Duty, y que no se fuera por el barranco. ¿Saben cuál es el problema? Que en el año 2017 salió el dichoso Fortnite Battle Royale. Un juego que resume a la perfección muchos de los problemas que tiene la industria de los videojuegos, y que podemos extrapolar a la sociedad, ayudándonos a entender por qué el mundo está tan jodido. Pero ese no es el tema de hoy. El caso es que este vino a instaurar la ridícula moda, de que todos los juegos deben lucir como caricaturas, y que todos debían tener una saturación de colores brillantes asquerosa. Y esto caló hondo. ¡Sí señor! Call of Duty. ¿Recordáis el año pasado que una de las mayores críticas constructivas que le hizo a World War II era el tema de los camuflajes? Tienen que ser así, brillantes, bonitos, que te llamen la atención conseguirlos. Incluso entre aquellos que en un momento le pedían a Call of Duty que volvieran al realismo y a los pies en el suelo. No sé, siempre ponen el mismo y además es muy futurista, no tiene nada que ver con los juegos de este año. No sé, ¿por qué no lo cambias por otro? El modelo Warfare 3, ponte el modelo Warfare 3. O sea que además de ser un juegazo, es básicamente lo que vamos a tener este año. Pies en el suelo y esencia pura de cozo. Es terrible porque la comunidad se dejó permear de lo que hacían otras comunidades, otros juegos, y juzgaron la saga con ese rasero. Es lamentable que la vuelta a los orígenes de Call of Duty se viera manchada por esto, por las malas críticas de una comunidad. Es increíble pensar en esto echando la vista para atrás, porque ahora nos damos cuenta de que de verdad valoramos cosas como la crudeza y la intencionalidad de un juego. Por eso World at War a día de hoy es dios para la comunidad. Es triste que World War 2 no pudiera ganarse el lugar que merecía. Pero bueno, después de este lamentable estrellón que tuvo la saga, vino el turno de Treyarch de nuevo. Aquellos que en su momento nos ofrecieron las primeras opciones de personalización de la saga, y vinieron a perfeccionar el sistema. El estudio aprendió de todo el viaje que les he narrado en este video, todas las épocas, todas las mentalidades, metodologías, todo lo que se había hecho en Call of Duty, y lo llevaron un poco más allá. Mezclaron todo lo que ya habíamos visto en cuanto a colores. Es verdad que jamás volvió una personalización a nivel de Advanced Warfare, pero sí que tenemos aspectos grandiosos. Tenemos una variedad de trajes para cada especialista muy aceptable, está muy bien para que cada quien escoja entre los colores que quiera, las vibras que le da la gana transmitir. No hay nada que pudiéramos tachar tan poco de excesivo y rimbombante, o que no va con la estética del juego. Porque para empezar, este juego no tiene campaña, así que no tiene un estilo artístico predefinido, una historia o algo así que corresponder. Por lo que lo que dicta las normas es el multijugador, así que tenían libertad total. Pero no la utilizaron para meter personajes ridículos que no tienen nada que hacer en Call of Duty. No, la utilizaron no solo para darnos buenas skins y personalizables, sino que nos introdujeron las malditas leyendas de Call of Duty. Todas y cada una de las que te puedas imaginar. Prácticamente todos los personajes de zombies estuvieron aquí, de una o de otra forma, clásicos o actuales, lo que sea. Las leyendas de la campaña están tan bien, e incluso Price, que no tiene nada que ver. Tiene una skin aquí. Es maravilloso, porque tomas todos los conceptos buenos que Call of Duty había tenido en sus sistemas de skins, y los llevas al máximo. Y es curioso que sea este juego, porque Black Ops 4 no es más que una carta de amor a los jugadores clásicos. Es la experiencia multijugador de Call of Duty definitiva. No hay mejor juego que este en ese apartado, y que las skins correspondan tan bien, evocando a la nostalgia, es sencillamente increíble. Fue una buena despedida de esos buenos tiempos, considerando que este fue el último juego de la saga, realmente hecho para los fans clásicos. Es una lástima que este Call of Duty también haya sido enterrado por los nuevos fenómenos, y por más que lo intentó, no pudo competir. Y aquellos que se decían amar la saga, la traicionaron y la dejaron morir. Quizás en su mejor momento, o al menos en el de mayor virtud. Luego veremos que este acto de alta traición, no solo hacia la saga, sino hacia nuestros principios como jugadores, nos saldría muy caro. Pero es muy bonito ver lo poético, si se quiere, que fue este Black Ops 4. La nueva era llegó a Call of Duty, y a esta etapa de la saga me gusta llamarla Equilibrio. Modern Warfare fue el pistoletazo de salida de una nueva época en la saga, y no lo hizo nada mal. Es lógico que no alcanzara los topes de calidad que tuvimos en World War 2 y Black Ops 4, pero el juego lo hizo de manera muy decente. El catálogo de skins que nos ofreció es tranquilamente el más grande de la saga, dado que hay demasiados operadores, y cada uno tiene una cantidad grosera de aspectos, y sí, hay aspectos ridículos y que no deberían estar aquí. Pero yo no encuentro nada malo, la verdad. En la mayor parte del catálogo, se conserva la esencia de introducir cosas que acompañen bien a la historia del juego. Volvemos a eso de darle credibilidad a las skins que parezcan pertenecer al universo del juego. En ese sentido, se hizo muy bien, hay que reconocerlo. No nos dieron la misma calidad, pero nos dieron algo más que digno sin hacer ningún tipo de locuras. En Cold War pasa algo similar. Volvemos a tener cosas más sobrias, muy, muy sobrias, diría yo, que hasta son simplonas, siendo sincero. Pero tampoco me parece que esté mal. Siguieron tirando por el realismo, dedicando las mejores skins a los mejores personajes, como debe ser, eso es apenas lógico. Y si te digo, lo de meter personajes, lo hicieron de manera genial. Porque nos metieron los de Warzone, que, ok, ese también es tema para otro video. Pero adoro que Stitch, Naga y los demás estén aquí. Eso me encanta, me encanta que metan skins también, que poco tienen que ver con el juego, pero que aún así, con cosas como las colaboraciones, se nota mucho como se esforzaron por mantener el juego como algo legítimo, o como algo real. Colaboraciones como las de Rambo, Bruce Willis, Dread, no es tan para otra cosa que no sea vender, es cierto, pero hay que hacerlo bien. Y aquí dominaron el arte de vender de buena manera. Eso de meter héroes de los ochentas, lo amé personalmente, es como deberían ser las colaboraciones, con coherencia y con cohesión, que sigan una misma temática. Esta era la verdadera esencia de los juegos principales, respetar una temática, y eso lo adoré en estos juegos. Lo malo, es que claramente Call of Duty no podía resistir a perder la cabeza y echarlo todo por la borda. Llegó Vanguard, y si hablamos de la base del juego, bueno, pues, si quieren, otro día hablamos de los zonzos e históricamente imprecisos que son los operadores de Vanguard, pero no me quiero centrar en eso. Las skins y customización que nos dio este juego, pues sí, estuvo bien. De base intentaron tener la misma línea del World War II, y por unos meses lo consiguieron. Pero claro, World War II no tenía el cáncer que es Warzone, cosa que terminó comiéndose a Vanguard, y por eso terminamos viendo las ridiculeces que terminamos viendo en un maldito juego de Segunda Guerra Mundial, supuestamente. Que alguien, por favor, me explique por qué demonios está Godzilla, Kong, el prota de Attack on Titan, y un titán, varios modelos de Terminator, o sea, por Dios, ¿en qué demonios a alguien se le ocurrió meter esto? Y lógicamente no termina aquí, porque ahora nos vamos a Modern Warfare 2 de 2022 y al 3, ¿y qué nos encontramos? Nos encontramos con que Call of Duty se volvió el maldito DC vs. Capcom, porque ¿en qué otro juego habías visto un rejunte de personajes tan ridículo? Que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, que no pegan con nada, o sea, ¿qué demonios, qué demonios hacen en un Call of Duty? Es que los bastardos metieron gatos, ¡Gatos, por Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Qué carajos hicimos? ¿Por qué? O sea, ¿dónde quedó la inmersión? ¿Dónde quedó la coherencia? ¿Saben dónde quedó? En la mismísima mierda, en el mismísimo momento en el que metieron a Nicki Minaj. ¿Qué demonios hace Nicki Minaj en un Call of Duty? ¡Qué demonios! Miren, cuando empecé esta investigación para hacer este video, sabía en qué terminaríamos, pero no esperaba que fuera tan brutal. Repasar la historia de las skins a lo largo de la saga Call of Duty ha sido toda una experiencia. Creo que es algo en lo que la gente nunca se para a pensar demasiado, pero es más que interesante ver cómo la evolución de las skins nos puede ayudar a entender el declive que está atravesando la saga Call of Duty. Pasamos de una saga simple, que se esforzaba en hacer las cosas de la mejor manera, a una que exprimió su potencial al máximo sin renunciar a sus raíces, a una que se olvidó completamente de lo que es y vive de modas pasajeras y de un pasado que ellos mismos se han encargado de desvirtuar y de destruir. Me parece impresionante cómo algo tan simple como las skins nos dice tanto, sobre todo de nosotros como jugadores, y de cómo cambian los tiempos. Pasamos de una era primigenia en la que estas cosas no nos importaban en lo absoluto, a una en la que al parecer vender skins es lo más importante. Recientemente llegaron a Warzone personajes de The Walking Dead como Michonne y Rick Grimes. Y oye, yo soy el primero que aplaude con las orejas la llegada de estos dos. Rick es de mis personajes favoritos de todos los tiempos y me encantará tenerlo. Pero en la saga Call of Duty que yo conozco, él jamás hubiera tenido lugar. Porque estos personajes sí, son mitológicos, son épicos, icónicos y representativos. Excepto Nicki Minaj, ella está porque, papa. Pero estos personajes tienen su propio lore, universo, prestigio, al igual que lo tiene la saga, que en sus mejores momentos no necesitó de nada externo. No, jamás habíamos necesitado personajes legendarios de otros sitios porque nuestra saga es una fábrica de personajes legendarios. Y quiero poner un ejemplo que me viene sonando hace mucho y quería explicar. Hay algo que a mí me llama la atención poderosamente y es esa capacidad que tenemos los jugadores de COD para elevar al estatus de leyendas a personajes a los que ni siquiera les vimos la cara. James Ramírez y Roach de Modern Warfare 2 son mis ejemplos favoritos. Son personajes que en su entrega no pronuncian una frase. No se les vio nunca. Y aún así, son considerados como grandes personajes por muchas personas dentro de la comunidad. Y si bien a mí me parece tonto, ya que ni siquiera podríamos considerarlos como personajes, viendo la evolución de este tema en la saga, entiendo por qué tiene tanto sentido. No sé en qué momento olvidamos que esta saga no es otra cosa, sino el llamado del deber. Y nunca necesitamos ni siquiera saber a quién controlamos. Solo queríamos batallar, pelear, vivir historias épicas, conocer gente que se volvieran nuestros hermanos, pelear a su lado, vivir a su lado, llorar a su lado. Esta saga nunca necesitó de nada ni nadie, porque tenemos una mitología tan grande que aún seguimos alimentando los absurdos cómics de COD Mobile y las skins de Warzone con ella. No sé en qué momento nos volvimos Fortnite. No sé en qué momento el mundo se volvió sobre colaborar con otros, pese a que no te caigan bien. No sé en qué momento Call of Duty se convirtió en todo esto. Y la verdad, yo solo quiero que me devuelvan mi saga favorita. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. De corazón espero que les haya gustado el video. Fue una investigación genial y sé que terminamos en una nota triste, pero empaparnos así de nostalgia en lo clásico y recordar las mejores épocas de la saga a la que amo es sencillamente... no hay nada mejor. No hay nada mejor. Y si bien la situación actual no es la que nos gustaría, creo que jamás podemos olvidar todo lo felices que esta saga nos ha hecho. Hago el video más que nada por eso, como una conmemoración. No negaré que también es una excusa perfecta para atacar todo lo que no me gusta de los juegos a día de hoy. Pero siempre es bonito echar la mirada para atrás y ver lo hermoso que ha sido todo. Pero bien, creo que ya estuve un rato muy largo hablando, así que es su turno. Sé que lo digo a menudo, pero hoy especialmente quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan sobre todo el tema de la evolución de las skins en Call of Duty y en cómo ha ido cambiando el tema. Díganmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Ya saben que su apoyo es fundamental para poder dedicarme a esto de manera más seria y poder seguir trayendo contenido como este. Y recuerda que si no eres miembro, pero quieres ayudar al canal, cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Sin más que decir, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.